El Colegio de Sonora presenta A un año malo no le sigue uno bueno, al menos no necesariamente. En el 2009 la economía de México y la de Sonora registraron el peor desempeño en mucho tiempo. Que el 2010 se comporte favorablemente dependerá de muchos factores, por ejemplo, de qué tan rápida y profunda sea la recuperación de la economía estadounidense, ya que como es de sobra conocido, hacia ese país se dirige la inmensa mayoría de las exportaciones mexicanas. También dependerá de si los estímulos económicos contemplados por el gobierno federal son capaces de neutralizar las medidas que operan en contra de la reanimación del crecimiento. En este caso destaca el reciente aumento en los combustibles y demás bienes que componen la canasta básica, el incremento de los impuestos y la débil expansión del gasto público. En particular, la economía de Sonora no conseguirá una recuperación satisfactoria si antes no resuelve el desabasto de agua que padecen varias ciudades de la entidad, especialmente la capital. De la misma forma, no se crecerá al ritmo que se necesita si no disminuye la ola de violencia que azota Sonora en el arranque del año. Los empresarios no arriesgarán inversiones si no cuentan con esa clase de seguridad. Son requerimientos mínimos que permiten restaurar el clima de confianza apropiado para el arranque de nuevos negocios. A ello hay que agregar una estrategia de promoción que facilite los encadenamientos productivos y la generación de los empleos que los jóvenes sonorenses demandan. Solo de esa manera tendremos un 2010 a la altura de las difíciles circunstancias que heredamos del 2009. Ojalá así sea. El Colegio de Sonora presentó El Colegio de Sonora presentó El Colegio de Sonora presentó